¡Vamos! 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 Queremos dedicarle esta corilla carnavaleja a todos los chavales que están parados sin trabajar a los que terminaron una carrera universitaria y a los que por desgracia no la pudieron ni comenzar Hablame que el herbero caminando sin rumbo me pongo a pensar lo que estarán pasando esa criaturita sin poderse colocar el reino analizante se tiene jubilado cuando se tiene esa edad que es cuando más bonita se ve la vida cuando hay más ilusión y más energía cuando más ganas tenemos de luchar cuando van a buscar pa' poderse casar y formar ese hogar que todos deseados como van a borrar si no tienen trabajo que están todo el día dando puertas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!